No puedo improvisar una pregunta ahora mismo. Presidenta, ¿quiere usted acabar con la justicia social? ¿Pero? ¿Quiere acabar con la justicia social? No, no, la justicia, yo no quiero... La justicia, como la democracia, son justicia... Pero usted en 2019 la defendía como una parte de la Constitución. Mátalos a todos, mátalos a todos.